Yo siempre digo que las grandes cosas nacen no de una forma predeterminada, sino que nacen en función de muchas variables. Y SOLID, Solidad Internacional de Andalucía, nace así. ¡Suscríbete al canal! Yo siempre digo, los tres Manolo, Manolo Rodríguez, Manolo Albano y Manolo Martínez, que soy yo, nos reunimos un día, de las veces que nos veíamos, y hablamos de la necesidad de que creíamos que era importante, aunque ya existían bastantes organizaciones, pero creíamos que era importante poner nuestro grano de arena en el trabajo de lucha por la igualdad de los derechos en cualquier parte del mundo. Y así nace. En la década de los 80 hubo una gran explosión de lo que es la solidaridad y la cooperación por parte del pueblo andaluz, que es el que es hoy conocido. Y empezamos de una forma que ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo, porque ahora mismo no tiene nada que ver lo que son las instalaciones, el personal, el volumen de proyectos, las cantidades que se están moviendo, y sobre todo a la gente a la que se llega con este tipo de proyectos. Cuando me llamó Manolo y me dijo, mira, ¿por qué no te vienes con nosotros aquí a Solidaridad Internacional, que hacemos cosas muy bonitas, muy estupendas? Y si a través de mi imagen y decir, pues mira, la bailadora Cristina Hoyos está con nosotros, y si ellos están contentos de que yo esté ahí, pues yo también muy contenta, estupendamente. La característica que tenía era que aunque era una fundación de Madrid, la creación de las asociaciones se hacía en cada región, es decir, no eran delegaciones de la fundación, sino eran asociaciones. Y de eso hace ya 20 años, en el 96. Los primeros años estábamos además en el piso de Meléndez Playo, y yo recuerdo que es que en las reuniones previas de las campañas de verano, el piso se entraba y hacía así, y así hacia el balcón de fuera. Bueno, pues teníamos gente desde la puerta, cogiendo todo lo que era el pasillo, el salón grande que estaba con la mesa de reuniones, las dos habitaciones que estaban también de despacho, y es que había que ir como repitiendo lo que a la mejor mano lo estaba diciendo, para que todo el mundo después se fuera enterando, y que llegara todo el mundo que estaba allí en ese momento, ¿no? Yo recuerdo, yo tocaba en aquello, estaba en un grupo de música, tocaba, teníamos un grupo con mis compañeros, y cuando hubo el desastre este del huracán Mich, pues en la localidad de Constantina, hizo un festival solidario para ayudar a los damnificados con el huracán. Y se juntaron allí, gente de todo el pueblo, juntamos allí a unas 2.000 personas, solidariamente pagando una entrada, y aportando todo lo que podían para ayudar a estos damnificados. Yo le doy gracias a la vida precisamente porque me ha dado la oportunidad no solo de desarrollar el baile flamenco, que es lo que me ha gustado siempre, sino por poder viajar y conocer el mundo, y tener contacto con otras personas. Para mí ha sido mi universidad, o sea, mi escuela, y yo creo que la gente ha entendido que viajando se aprenden muchas cosas, incluso también si ve cosas en algunos países que ven las necesidades que tienen, pues también te hace mucho más solidaria que verlo solamente por la televisión. Entonces yo creo que eso te hace ser más solidario y te hace enriquecerte, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! El proceso de globalización y de interconexión entre todas las partes del mundo se ha acelerado muchísimo en estos años, por lo tanto el trabajo con el que algunas organizaciones, y en concreto Solidaridad Internacional, que empezó hace 21 años, no puede ser el mismo, el enfoque no puede ser el mismo que ahora, porque el mundo de hace 20 años no es el mismo que es ahora, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé con los niños, tenían 5 y 6 años, y vienen aquí muchas veces a verme, me dicen, ah, domingo, ¿qué pasa? Y ya con 18 y 20 años trabajando, porque lo bonito de una ONLG para mí es trabajar directamente con el usuario, o sea, con el usuario. La verdad es que la estructura de Solidaridad hasta hace 3 años era muy especial. Yo creo que no hay ninguna otra organización en España que esté organizada así, porque hace 3 años la fundación decidió unirse a otras 2 fundaciones y crear una nueva organización, y todas las asociaciones de España, la valenciana, la gallega, la canaria, la andaluza y la vasca, decidimos que no entrábamos en esa unión, y hemos hecho una federación, todas las asociaciones antiguas de Solidaridad Internacional, que nos seguimos llamando Solidaridad Internacional. La singularidad nuestra es que nosotros, como sabéis, estamos divididos, vamos divididos por áreas, ¿vale? Está el área de formación e investigación, está el área de educación, está el área de cooperación, que a su vez se divide entre los proyectos que se realizan o que se ejecutan de cooperación en lo que es América Latina y los que se ejecutan en el Sáhara y en el África subsahariana. Primeramente, de voluntarios nada más, de gente que ha participado en nuestros proyectos que hacemos en los países y que van como voluntarios a apoyar estos proyectos, yo creo que pueden ser de 1.500 o 2.000 personas los que se han ido de voluntarios con nosotros, que se siguen yendo. De socios hemos tenido también más de 1.500 socios, cerca de 2.000, ahora tenemos un poquito menos, y después trabajadores, gente que ha trabajado, haciendo el trabajo que estamos haciendo para la presentación de los 20 años, yo conté 150 personas que han estado trabajando en Solidaridad Internacional. El área de Educación para el Desarrollo, que es como venía llamándose históricamente y ahora estamos en ese proceso de cambio también de nombre, de Educación para la Ciudadanía Global, pues es un área donde se promueven actividades, proyectos, acciones a través de procesos educativos, procesos de aprendizaje, de sensibilización y de movilización. Trabajamos con diferentes sectores de la población, desde los más pequeños en los colegios públicos y con los adolescentes en los institutos y también con la población en general, con diferentes actividades, desde presencia en el aula, talleres enseñando sociedad africana, la otra cara de África. Pues nos movemos con una serie de actividades en torno a la educación reglada y no reglada. Trabajamos con diferentes sectores de la población andaluza para promover estos cambios que vengo comentando. Ya no hay más miedo, porque cuando empezamos a hacer el programa, la gente nos decía, bueno, es que ellos están allí y nosotros estamos aquí. Y una de las mayores aportaciones es esto, que haya ahora un encuentro, un espacio común entre diferentes poblaciones de culturas diferentes. Eso es una de las aportaciones mayores. Y también personas que se están interesando en los países en los que más hablamos, en estos talleres, que sean Senegal, Marruecos, a ir a visitar estos países, a viajar, a conocer. Es decir, que también estamos sembrando algo allí que a lo mejor en el futuro se vean más los resultados. Nosotros estamos trabajando desde el área de formación e investigación con el enfoque de resiliencia local, que es un enfoque novedoso. En el campo de la cooperación se ha trabajado fundamentalmente como un enfoque para prevenir y mitigar ante situaciones de catástrofes naturales. Pero nosotros el enfoque lo estamos planteando de cómo fortalecer las capacidades de las comunidades locales frente a las adversidades que supone la crisis actual. En el ámbito de la investigación lo que hacemos es trabajar con herramientas que puedan mejorar las capacidades de las organizaciones. Ya no mejorar la formación de las personas que están vinculadas al mundo de la cooperación o de los movimientos sociales, sino buscar herramientas que puedan facilitar el trabajo que hacen las organizaciones vinculadas al mundo de la cooperación. Y luego establecemos qué estrategias son las fundamentales para dar la mejor respuesta posible a esa realidad. Entendiendo que la crisis actual no es solamente una crisis económica y financiera, sino que es una crisis global, sistémica, y que todas las comunidades locales nos vamos a enfrentar en las próximas décadas a distintos impactos que tienen capacidad de desestabilizar a las comunidades, a las formas de organización social, económica, política. Nosotros en el área de cooperación tenemos tres líneas de trabajo muy claras. Una que es la que está vinculada con los derechos de la mujer y la lucha contra la inequidad de género, por recortar las brechas de género. Otra que tiene que ver con servicios sociales básicos muy vinculadas a la dotación de agua potable, al derecho humano al agua, al acceso efectivo al derecho humano al agua y al saneamiento, junto con un eje de desarrollo rural, productivo, que es más específico de los proyectos que realizamos en África. En principio, cuando nacemos, en el 96, Soli a nivel nacional venía trabajando fundamentalmente en América Latina, especialmente en Centroamérica y algo de Sudamérica. Entonces nosotros empezamos a trabajar desde Andalucía, empezamos a trabajar también con Latinoamérica. Ya llevamos más de 10 años, 10 o 12 años, que también estamos trabajando en otras zonas, como en África y en Asia. Nosotros realizamos proyectos para las poblaciones más vulnerables y sobre todo en seguridad alimentaria, en prevención de catástrofes, enfoque basado en derechos humanos y todo con un enfoque de género bastante fuerte. Hay muchos proyectos interesantes en Palestina, en Mali, en la zona de Tombuctú, donde el problema de seguridad ha ocasionado un problema alimentario bastante fuerte, también en decorgencia de la sequía de los últimos años. O sea, que nosotros intentamos ayudar a las poblaciones que tienen menos posibilidades de recibir ayuda en situaciones extremas. En los campamentos de refugiados de Saharao y de Tindú, fue un proyecto que lleva más de 10 años realizándose de abastecimiento de agua. Y es un proyecto bastante complejo, difícil de poner en marcha, con la financiación de Naciones Unidas y de ECO. Y ese proyecto se ha suministrado agua a toda la población saharaui, agua potable. Un mundo, era una pregunta, era un mundo en blanco y negro, dale color. Ese fue el primer proyecto que hicimos en el 96. Y me acordaré siempre porque fue el primero, además. Empezamos con El Salvador, en Nicaragua, después Honduras, Guatemala, y fuimos ampliando a otras zonas latinoamericanas, como Perú, Bolivia, Ecuador, y también Cuba, Haití y República Dominicana. Llegamos 15 años trabajando en unos campamentos que están en un sitio inhóspito completamente, que es en el desierto de Argelia, en donde están los refugiados saharauis, que salieron cuando entraron las tropas marroquíes. Y es un proyecto de agua, de llevar el agua, de tratar agua, de buscar agua, sacar agua, tratarla y llevarla a cada una de las jaimas o de las pequeñas tiendas que tienen los saharauis. Algunos proyectos que han sido muy bonitos son los que, sobre todo los que se realizan con mujeres, porque sobre todo en África ellas tienen una gran aceptación de todas las actividades que se realizan para ellas y con ellas. Si trabajas para un mundo mejor o tienes en cuenta a la mitad de la población mundial que son las mujeres y su situación específica o vas a trabajar solo para medio mundo mejor, entonces el tema de género, de equidad de género es fundamental. Se ve que es una semilla que se pone y que a largo plazo se puede cambiar la vida de las personas. No es un cambio radical, pero siempre se está contribuyendo para mejorar sus condiciones de vida. El voluntariado es una señal propia de la entidad y define a la entidad de hecho. Es decir, que Solidaridad Internacional Andalucía es conocida en gran parte dentro de la ciudadanía no solo andaluza sino a nivel estatal a través de su voluntariado. El voluntariado siempre ha estado presente desde que nacimos. Trabajamos en dos líneas. El voluntariado a nivel de sede, es decir, el voluntariado que se hace aquí, principalmente en la sede de Solidaridad Internacional Andalucía y luego también tenemos un programa de voluntariado Internacional. Nos damos cuenta que el aprendizaje del español es fundamental para la inserción social, laboral de las personas que llegan aquí. Es incluso una de las medidas de primera acogida, el que aprendan el idioma y que puedan defenderse, relacionarse y optar a un puesto de trabajo entre otras muchas cosas. En cuanto a nuestra área, competencia, los voluntariados son profesores, son personas que bien cualificados o bien sin cualificar en muchos casos simplemente vienen a intentar transmitir lo que ellos saben, los conocimientos que tienen de la lengua española, en algunos casos casos que han tenido que alfabetizar, gente que no conocían las letras, no saben escribir, no tenían sus primeros estudios en esta materia. También estamos muy influidos por las políticas, hay veces que hemos tenido muchísimos alumnos musulmanes, de repente ahora no tenemos tantos alumnos musulmanes, viene mucha más gente del este, hubo una época en que había muchos orientales y así, entonces tú te tienes que ir adaptando a toda esa circunstancia. Yo creo que también otro de los objetivos que tiene el voluntariado internacional en este caso sería la de crear esos puentes un poco de acercamiento entre la población y el mundo y el mundo de las ONG. Era una forma de que la gente viera la cantidad de cosas que hacíamos con los pocos fondos que teníamos eran que participaran directamente y que lo vieran directamente en los sitios. Entonces para nosotros una seña de identidad de Soli Andalucía es el programa de voluntario internacional. Este mecanismo que permite acoger este compromiso solidario de los voluntarios hace que ellos afiancen su desarrollo personal pero ampliando la visión que tienen sobre las inequidades que existen en el mundo con un enfoque intercultural que permite un intercambio de saberes, ideas, visiones de quienes tal vez en un futuro cercano con esta motivación se inserten dentro del mundo de la cooperación. Desde el Centro Guamacoma de Ayala estamos convencidos que esta forma de trabajo permite tener embajadores que dense del tipo de trabajo que venimos desarrollando con fondos de la cooperación y cómo esto viene aportando realmente al desarrollo de ciudades como Cusco. Claro, se han ido presentando proyectos, nosotros también hemos adquirido mayor capacidad a la hora de su ejecución y eso ha hecho que nosotros pues digamos también vayamos creciendo en ese aspecto. No había gente contratada, éramos todos voluntarios, había una persona a media jornada que era Peti y que se encargaba más o menos de coordinar a todo el mundo y el resto es que no había técnicos. Llega un momento en el que realmente por las condiciones de la subvención y los requisitos que te van pidiendo ya necesitas que haya técnicos expertos en este tema y que además se mantenga. por ejemplo cuando yo me incorporé aquí la ejecución de los proyectos eran casi todos programas de varios años de ejecución y mayor partida presupuestaria y ahora sin embargo pues se reduce también el presupuesto y también la duración de los proyectos o de los programas. Después el primer proyecto que hicimos en El Salvador de cooperación fueron cerca de 300.000 de 300.000 pesetas que eran lo máximo que en aquella época financiaban. Los organismos fundamentalmente que nos financian son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de Desarrollo de la Junta de Andalucía y tenemos también un proyecto en el Sáhara de ACNUR de la Agencia de los Refugiados de la ONU son nuestros dos principales financiadores pues nos financian también ayuntamientos diputaciones Desde Solidaridad Internacional queremos fomentar la conciencia crítica para así transformar a la sociedad y que la sociedad sea más crítica en todo este problema y sea cada vez más solidaria. Yo creo que es un trabajo necesario que tiene que desarrollar todavía más las organizaciones sociales. Es un gran esfuerzo para conseguir pequeños logros que son muy bonitos. Por desgracia yo creo que va a seguir haciendo falta esperemos que no pero la realidad no no es muy ilusionadora en ese sentido. Muchas felicidades en estos 20 años de Solidaridad Internacional en Andalucía muchas felicidades a Manolo Pón que creo que está haciendo una labor estupenda no lo creo lo afirmo y nada y que espero que celebremos dentro de algún tiempo celebremos otro aniversario y estemos mucho más contentos porque la gente ha dado más porque las administraciones han dado más porque bueno porque todo está más así que yo en esta celebración quiero que lo pasemos todo bien y que lo recordemos con mucho cariño. Sería bueno que dentro de 20 años no existiéramos porque es que se han acabado todos los problemas del mundo pero como yo creo que eso no va a ocurrir así creo que dentro de 20 años seguiremos en la brecha.